Tres personas muertas, entre ellas una mujer, es el saldo del desplome de una avioneta tipo Cessna en la localidad de Xiquila perteneciente al municipio de Mariano Escobedo. En el lugar del accidente fueron identificados dos de los tripulantes como María Teresa Abella Armella y José David Rangel Lozano, ambos presumiblemente originarios de la ciudad de Córdoba, mientras que el piloto de entre 45 y 50 años de edad se encuentra en calidad de desconocido. De acuerdo a los primeros reportes, la avioneta tipo Cessna con matrícula XBNVC, color blanco con letras grises, en punto de las 13.30 horas de este viernes, despegó del aeropista ingeniero Juan Antonio Perdomo Díaz de la colonia La Luz de la ciudad de Córdoba. Quien haría escala en la ciudad de Pachuca Hidalgo y tenía como destino el estado de San Luis Potosí. Desafortunadamente, al cruzar la región centro de las altas montañas, perdió el control, presumiblemente por las condiciones adversas del clima, y terminó desplomándose en la parte alta del cerro denominado Loma de la Zorra, que se ubica a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tras el encontronazo contra el cerro, la aeronave quedó destrozada y en su interior los tres tripulantes quedaron prensados, perdiendo la vida de manera trágica al haber sufrido fracturas expuestas en diferentes partes del cuerpo. Al lugar, arribaron uniformados de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes rápidamente acordonaron el área para evitar que curiosos se acercaran a lo que quedó de la avioneta, ya que en el exterior se encontraban varias maletas, bolsas, cosméticos y botellas de bebidas alcohólicas. Más tarde al lugar arribaron policías ministeriales, acompañados por peritos en criminalística y el fiscal cuarto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial 15 de Orizaba, quienes realizaron las diligencias pertinentes e integraron una carpeta de investigación. Cabe señalar que debido a la complejidad geográfica, las condiciones en que quedó la aeronave y la falta de luz de día, los trabajos de rescate se prolongaron por hasta dos horas. Alrededor de las 21 horas, personal de dos conocidas funerarias de Orizaba, apoyados por habitantes y oficiales, lograron girar la avioneta para así poder sacar los tres cuerpos, mismos que fueron bajados del cerro por policías, personal de protección civil municipal y lugareños, hasta la carretera más cercana, que se encuentra a una hora de distancia caminando. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes.